Hola, ¿qué tal, mi gente? Bendiciones. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Gracias a Dios que nos permite volver a reencontrarnos. Gracias al Todopoderoso, porque así lo podemos hacer. Luego del padecimiento del virus, de este virus que azota a toda la humanidad de esta pandemia, pudimos batallar con Dios todo por delante y sobrepasar. Nosotros tenemos un gran compromiso en lo adelante, en el transcurrir de nuestros días, de seguir obrando para bien, de seguir por el camino de la verdad, porque lo que ha ocurrido con nosotros es increíble. Así que yo he dicho a través de las redes sociales, principalmente, que hay muchas personas que hay que agradecerle. En principio, a Dios por darme esta segunda oportunidad de poder estar aquí nueva vez con todos ustedes, de volver. Gracias a las orientaciones de los médicos, de los profesionales de la medicina. Pero sobre todo yo quiero agradecer de manera visiva y muy importante también a una persona muy especial que durante estos días estuvo ahí entregada en cuerpo y alma, con su mano bendita y con sus medicamentos caseros, si podemos decirle así a mi querida y adorada suegra Sonia Arias, que puso todo su empeño diariamente para que nosotros estuviéramos aquí, siempre preocupada con los remedios caseros, que aquello y que el otro. Muchísimas gracias de corazón para mi querida suegra. Gracias para mi familia, que ha servido de soporte, como siempre, ahí orientándome, diciéndome, puedes, Vladimir, no te rindas. Gracias infinitamente a todos ustedes por las oraciones, por esa cadena de oración que se ha mantenido, porque digo que se ha mantenido, porque todavía sigue morando por nosotros, por nuestra familia y por la pronta recuperación de mi esposa Hidal Mis Arias. Gracias bendiciones. En el aire ya está la fuerza informativa, su conductor Vladimir Paula. Estamos en vivo en este momento a través de mi hogar, aquí en San Francisco de Macorís. Conectamos con todo el mundo inmediatamente en esta que es su fuerza informativa, sobre todo. Y de inmediato, señores, vamos a lo que, verdad, a lo que a todos les interesa. Como de costumbre, las noticias, continuar con, bueno, antes de las noticias, yo quiero agradecer, verdad, de valorar el trabajo que realizó durante estos días el joven comunicador Arismendi. Un trabajo muy profesional por parte de Arismendi, así que auguramos en Arismendi un gran futuro en la comunicación, en la televisión local, porque ha demostrado al muchacho tener talento. Así que felicidades, Arismendi, a todo el equipo de producción, de sobre todo que lo encabeza Gershan la Antigua. Miren, señores, recordarles que aquí estamos y las noticias para hoy serán las siguientes. Quejas sobre gestión de fallecidos en medio de la crisis sanitaria en el Ecuador. Vamos a ver esto más adelante, no se lo pierdan. Donald Trump ordena mantener abiertas las plantas de procesamiento de carne. Bueno, los alimentos. Señores, mueren nueve presos durante los disturbios en una prisión. Eso fue en Lima. ¡Wow! Increíble. En el ámbito nacional, vamos a ver parte del boletín número 41 sobre el COVID-19 a cargo del ministro de Salud Pública. No se lo pierda. A continuación, descomisan miles de botellas de ron o de fabricación artesanal. Esto fue en Santiago. Ampliaremos también. Autoridades evalúan mecanismos para que las pymes acedan al crédito en medio de esta pandemia. Estas informaciones las ampliaremos a regreso. Al menos 255 reclusos de la Victoria dieron positivo al COVID-19 con 7 fallecidos. ¡Wow! Así que no se lo pierda a continuación. En el ámbito local regional, a continuación también. El director de la Secretaría de Salud de Salud de San Francisco de Macorís, el director del Comando Regional Noreste, nos habla también al respecto. Sobre los operativos que continúan en San Francisco de Macorís, estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Así que acomódese porque ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Sobre el COVID-19 emitido por Salud Pública en el día de hoy, Recuerda que los casos de coronavirus en República Dominicana aumentaron a 6.652 con el registro de 236 nuevos infectados. De acuerdo con el boletín 41 de la Dirección de Epidemiología de Salud Pública, los fallecidos subieron a 293. El número de casos confirmados asciende a 6.652. Casos nuevos 236, fallecidos 293, total de letalidad 4.40%. El número de recuperados que han salido de clínicas y hospitales, 1.228. Los descartados por PCR, 18.716. Y el total de muestras procesadas, 25.368. Del total de casos confirmados, 3.966 se encuentran en aislamiento domiciliario y 1.228 recuperados. De los casos hospitalizados, 154 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, según hemos informado, el 40.28 de ellos en el Gran Santo Domingo, el 36.8 en Santiago. En las últimas cuatro semanas, la positividad de las muestras procesadas es de 25.54%. Por lugar de residencia, el 38.52 de los casos recuperados Distrito Nacional, 17.53 en la provincia, 10.99 en Santiago, 8.47 en Duarte. Están las declaraciones del ministro de Salud Pública, Cárdenas, en el día de hoy, a los boletín número 41 de Salud Pública. Así que ahí están los datos que ofrecen el día de hoy el ministro, donde finalmente, de manera resumida, tenemos que decir que un total de 6.652 son los infectados hasta el momento. El número de fallecidos es de 293 y el número de recuperados, gracias a Dios, es de 1.228 casos. Miren, decomisan miles de botellas de ron adulterado o de fabricación artesanal en Santiago. Esto continúa, esta mala práctica. Las autoridades apresaron a una persona tras decomisar miles de botellas de ron adulterado de fabricación artesanal que serían comercializadas en Santiago. La Policía Nacional y el Ministerio Público ocuparon miles de botellas que contenían ron adulterado y serían comercializadas. Esto en detenido de la ciudadanía y lograron apresar a un hombre que se presume sería el encargado de la distribución del producto. El detenido es Octavio Pérez, de 58 años, mientras que las autoridades persiguen a otro solo identificado como Juan por su alegada implicación en el caso. El descomiso se produjo en un establecimiento comercial, un populoso restaurante en el sector de Bellavista. Incautaron específicamente 5 botellas con 1.712 botellas repletas de ron adulterado con etiquetas de distintas marcas reconocidas. Bueno, auditoría evalúa mecanismo para que las MIPIMES accedan al crédito en medio de la pandemia. El gobierno o el gobernador del Banco Central Héctor Valdés encabezó este martes una reunión con el ministro de Hacienda Donald Guerrero y el superintendente de bancos Luis Armando, con quienes abordaron la oportunidad de crear mecanismo de acceso al crédito de las pequeñas, medianas y microempresas. Lo más interesante sería esto en medio de la situación por la que atraviesa nuestra nación. Al menos 255 reclusos de la victoria dieron positivo al COVID-19 con 7 fallecidos. Un total de 255 reclusos del penal de la victoria dieron positivos al coronavirus en las pruebas que se aplicaron. Según la Procuraduría General de la República, fue concluido el plan integral para contrarrestar la propagación del COVID-19. Un informe de la Procuraduría, el programa de pruebas para la detención de la enfermedad se completó en un 100% de la población de ese recinto penitenciario que alberga a más de 8.000 privados de libertad. Aunque no da la cifra de fallecidos, los informes de prensa indican que al menos 7 privados de libertad de ese penal fueron la encufrada. Bueno, señores, increíble, ahí está. Vámonos al corte comercial. Y al regreso tendremos noticias en el ámbito local, regional, porque estamos de vuelta, gracias a Dios, en esta que es su fuerza informativa sobre todo. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa sobre todo, al programa número uno. Miren, son tantas las personas que tenemos. Caramba, ha sido un milagro de Dios nosotros volver a reencontrarnos. Ha sido un milagro precioso. No tenemos en realidad cómo agradecer. En lo adelante nosotros seguiremos testimoniando nuestra fe, todo lo que ocurrió durante estos días. Mucha gente, agradecer a todas esas personas que se mantuvieron ahí atentas, orando por nosotros. Todos esos sectores de San Francisco de Macorís. No voy a mencionar un nombre específico. Todos. Que estaban en el ámbito que nosotros regresáramos. Agradecer de manera muy especial para los habitantes de mi humilde comunidad de Huiza, también mis vecinos. Por allá todos se han mantenido atentos. Gracias a Dios estamos aquí. Agua de Lirio es calidad que supera, porque es la que consumo y la que consumen todos los estanos. Esenta de bacterias de sodio es agua de lirium. Llámenos, comuníquese con nosotros, porque agua de lirium es calidad que supera. Aquí en San Francisco de Macorís es agua de lirium, calidad que supera. 809-290-1379 es el teléfono para usted comunicarse con nosotros y, verdad, su envío. Agua de lirium. Señores, vamos a ver lo que nos dice Francisco Javier García, quien es el director de la defensa civil en el municipio de Salcedo, porque por allá, al parecer, se está acatando el llamado al distanciamiento social. Recuerden ustedes que la situación es difícil. Le digo que es difícil porque hemos llamado un quédate en casa, pero caramba, la realidad nuestra es otra y todas esas personas que están ahí han tenido que salir, han tenido que salir para buscar su sustento. Imagínense, miren esta fila que está ahí, esto es en un banco por allá en Salcedo. Ellos lamentablemente no se pueden quedar en la casa porque tienen que salir a buscar los recursos. Yo creo que en casa hay que añadirle algo, hay que variarlo y decir, quédate en casa si no es necesario salir y si vas a salir, protégete lo más que pueda, que es que debe de ser así. Porque imagínense ustedes, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno central en esta nación y en otras de Latinoamérica, es muy difícil quedarse en casa. Es más, miren, yo tuve que en el día de ayer salí, yo personal, porque eran necesidades, no puedo quedar en casa. Claro, lo hago con mi responsabilidad, con mi compromiso social, bien protegido, mis guantes, mi mascarilla también, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y si vamos a hacer filas, como la que vemos ahí, tiene que ser a dos metros de distancia, que es lo que se ha establecido, lo que han establecido las autoridades. Vamos a ver, porque al parecer por allá se ha captado, la ciudadanía ha tomado el mensaje al director de la defensa civil en ese municipio. Veamos. El nombre de la defensa civil y de cada una de las instituciones que componen lo que es el PMR, Preparación, Mitigación y Respuesta, que es una ley que nos permite a cada uno de los municipios poder hacer un trabajo en conjunto. Esto es un trabajo, el PMR provincial y el PMR municipal. El municipal encabezado por la alcaldesa y el provincial por el gobernador de la provincia, Hermanas Mirabal. Como ustedes pueden ver, la organización que tenemos aquí ahora mismo es debido al trabajo de hace días que hemos logrado con las demás instituciones, como son el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional, el Ejército, la Defensa Civil y la Policía Municipal, los cuales hemos estado trabajando buscando lo que es el despeje de la gente, de que haya un distanciamiento social, que es lo que nos permite a nosotros salvar a nosotros, que es la única medicina que tenemos, mantener la distancia. La agilidad de cuanto al banco, a manejar a las personas, ¿qué tan ágil y cuántas personas entiende usted que se están atendiendo diariamente? Mira, nosotros ayer trabajamos con más de 800 personas aquí en el banco, porque hoy tenemos menos que ayer, pero fue debido a que antes de ayer hubo ciertos inconvenientes y hubo que cerrar al final lo que era el banco. Ok. Son todas... ¿Tiene siente usted que hay personas de otro pueblo o son todas nativas del municipio de Salcedo? Últimamente, solamente estamos trabajando con las personas de aquí de Salcedo. De otro lugar, quizás muy poco. ¿Cómo están logrando eso? Bueno, como ustedes han podido ver, han abierto en otros lugares lo que son las partes de los bancos, como Tenare, Villatapia, y se están diseminando en los diferentes lugares y las personas están yendo a esos lugares. ¿Cómo estás a la población? Bueno, yo creo que no hay que hablar mucho, porque se ha hablado bastante de que tenemos que tener una distancia social, que es la única medicina que nos permite a nosotros salvarnos de esta terrible enfermedad que tiene el mundo de rodillas. Nosotros queremos que la gente colabore y que... y con la colaboración de cada una de las personas es lo que va a permitir que dentro de unos meses podamos estar de nuevo igual como años... meses anteriores. Ahí está. Efectivamente, tal y como decía Francisco, en ese municipio de Salcedo, la medicina principal para contrarrestar, para batallar. Esta medida muy interesante de estos lavamanos que han colocado en las casillas de ese banco, creo que es una medida interesante para reproducirla en otros lugares. La única manera de contrarrestar esta pandemia es con el distanciamiento social. Acatar el llamado a la distancia que tenemos que tener al momento de hacer una fila, tratar lo menos posible de tener contacto físico con las personas, podemos hablar con una distancia determinada. Ojalá y que todo el mundo acate esto y que aquí en San Francisco de Macorís sea de igual manera San Francisco, caramba, nuestro pueblo que ha sido el más abatido de todos. La directora regional de salud pública de COVID-19 enhorabuena, han disminuido. Así que ahí está la doctora Nuris Miguelina Vargas, directora del Servicio Nacional de Salud, directora regional de salud o del Servicio Regional de Salud. Vamos a escuchar entonces a la doctora Vargas. Adelante. El asunto de las provincias que no se menciona es porque muchas no tienen casos reportados. Entonces, las provincias que reportan casos son los... Ahí mismo está el equipo trabajando y haciendo levantamiento con la provincia de salud. Volvía... vuelvo y repito que la parte epidemiológica es la provincia de salud. Entonces, pero, conjuntamente con nosotros llevamos los datos. Entonces, esas provincias que no se mencionan no tienen datos de casos. Entonces, gloria a Dios. ¿Cuáles son los que estamos encima de ellas? Ahora mismo estamos arriba de Pimentel. Porque Pimentel hay muchos casos y todos los esfuerzos van para Pimentel. porque Macorís gracias a Dios hemos bajado a casa. Entonces, aunque no nos vamos a descuidar de San Francisco porque tenemos otro equipo trabajando aquí, pero si tenemos un número de casos importante y está en Pimentel a raíz de que si se levantan bien, y así todos los vamos para Pimentel. Este equipo que está aquí fue uno o dos veces Pimentel ayer. Entonces, por eso que ustedes ven que esa cosa se menciona es porque no está en la lista de la lista. Gracias. Bueno, interesante entonces la intervención que ocurrirá en lo adelante con el municipio de Pimentel. Ya ustedes escucharon a la directora regional del Servicio Regional de Salud Nuris Miguelina Vargas destacar el trabajo que hasta el momento está empezando esta incumbente aquí en San Francisco de Macorís luego de que fue colocada ahí en este puesto puesto como el servidor publicada y que bien el recibe y va a las autoridades que bueno, están destinados a esto pero los ojos ahora de la Vargas pero sin descuidar a San Francisco de Macorís. Vamos a ver este video señores de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido a la mañana de hoy por allá en la curva en el puente que está ahí que está sin baranda esto es un peligro total no es el primero que ocurre mírenlo ahí cómo quedó este camión que perdió el control y se deslizó por el puente por allá en Pontón así que los reportes que nos llegan es que gracias a Dios no hubo hechos que lamentar hablamos ya de pérdida humana nos dicen que salió y le si queremos llamar de las autoridades porque no es el primer que ocurre en esa vía eso es por allá antes de la entrada de la curva lo sabemos es muy peligroso y este ha sido humano pero si las autoridades competentes tienen que solucionar esa situación de ese puente hay muchos puentes aquí que todavía están sin barandas le voy a mencionar dos el puente de Huiza tiene barandas pero están en muy mal estado ya una de ellas se les fue el puente del río Huiza también en Honduras está sin barandas y está también por allá en próximo apuntón ahí está bueno señores vámonos al corte comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo señores vamos a ver lo que nos dice el nuevo alcalde de San Francisco de la Rosa sobre los operativos de limpieza si yo dice que esos operamientos continuarán en los diversos sectores de San Francisco de Macorís y también dice si yo que le darán un plan a los vendedores del mercado para que tome sus prestos como debe de ser escuchemos entonces asiguió NG Alcal municipio de San Francisco de Macorís adelante estamos enfocados ahora en la limpieza estamos para mantener la limpieza que mantuvo durante cuatro años el alcalde saliente mantener y mejorar eso y ahora enfocado en áreas específicas esa comunicación en los próximos días vamos a ir al barrio Puerto Rico que ahí hay una un tránsito de una cloaca de eso hay que irlo a limpiar y a mejorar y en todo lo que tenga que ver con mejorar y combatir el coronavirus estamos enfocados en algunos dialogando con los mercaderes para ver también mediante el diálogo y el consenso como mejoramos el área del mercado y también eso incluye recoger mucha gente que cuando se cerró el mercado fueron y se instalaron en sitio inadecuado con el policápio moro serán a pesar de esa persona o removida no ellos tendrán se le dará un plazo prudente de 24 horas para que ellos vuelvan donde ellos estaban si estaban al mercado pues vuelvan para el mercado y en eso que estamos en este momento bueno ahí están las declaraciones del alcalde de este municipio consiguió en el que de la rosa hay que decir que no más de la mañana de hoy si yo estuvo de visita en el mi los comedores económicos de San Francisco de la provincia aumentan la cantidad de comida para ser distribuida por toda la guardia y su sector guapo 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 ahí están las 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 Y el director de los comedores económicos de Juan la Antigua, nosotros estamos haciendo una producción muy grande, prácticamente algo que ha rompido el récord en cuanto a los comedores económicos. Nosotros estamos tirando diariamente alrededor de 50, 60 mil platos y hasta 90 mil. Qué bueno que ustedes vinieron temprano hoy en la mañana para que ustedes vean ya a las ocho y pico de la mañana, donde nosotros tenemos una cantidad de más de 50 sacos de arroz que se han tirado en el día de hoy. O sea, desde la noche trabajando hasta la hora que ustedes están llegando ahora, nosotros tenemos 55 sacos de arroz. Donde ustedes están viendo la prueba de que esto no es solamente hablar para que nosotros crean. No, aquí hay una realidad. Donde nosotros estamos trabajando sin descanso, para que estos alimentos puedan llegar con calidad, aquí realmente lo necesitan. ¿Dónde están siendo distribuidos todos estos alimentos? En la provincia de Puerto Completa. Nosotros estamos haciendo operativos en diferentes barrios. Y aquí de San Francisco de Macorí, lo que dice el Valle, Pueblo Nuevo, San Martín, Hermana Mirabal, La Javiela. O sea, todos los barrios que están llegando estos alimentos, claro, siempre y cuando llegan de manera fija cuando nos los solicitan a alguna iglesia o junta de vecinos. ¿A qué hora vizan ustedes la labor para terminar aquí? Nosotros empezamos a las diez y media de la noche. Sale un turno a las seis de la mañana, entra otro, y así sucesivamente nosotros nos pasamos todo el día hasta que cumplamos con la meta del día. Que es dependiendo de la solicitud que tengamos. ¿Y qué cantidad de carne? Vemos que hay carne, mucha carne, por fin, ¿qué cantidad? Bueno, nosotros, como les digo, nos tenemos... Bueno, el comedor económico, San Francisco, es una zona que está en el centro de la ciudad. Bueno, yo creo que la medida de extender el estado de emergencia en el país es atinada y lo que aprobó la Cámara de Diputados también es muy atinada. No era posible 25 días como se estaba pidiendo desde el Poder Ejecutivo y nosotros entendemos que si es necesario se puede pedir más para el estado de emergencia. El pueblo está desesperado, el pueblo está en una situación difícil, pero también es innegable que todavía la pandemia sigue en su punto alto y hay que enfrentarlo. Aprovechamos esta oportunidad, Blady, que tú nos brindas, para decirle o llamar a la ciudadanía que se sigan quedando en casa, que sigan llevando el protocolo que la OMS ha dispuesto y Salud Pública, porque entendemos que es una responsabilidad también ciudadana y nosotros somos, o esas medidas son las mejores medicinas para enfrentar esa situación. Eso es la posición de nosotros y creemos que sí, que había que tender la medida o el estado de emergencia en este país. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Raúl Monegro, vocero del Falco, King San Francisco de Macorís, ante entregar su opinión sobre 17 días más de cuarentena en República Dominicana. El distanciamiento social para nosotros sigue siendo una de las principales medicinas para que esto, medidas para que no se expanda el COVID-19 en nuestro territorio. Vamos a seguir acatando esto. Y si usted tiene la necesidad de salir de su casa, protéjase, use su mascarilla y su guano. Todos y todas y nosotros, bendiciones Dios, estamos de vuelta. Y si Él lo permite, seguiremos todos los días por este 8 de Telenor. Recuerde que somos y seguiremos siendo la fuerza informativa, sobre todo. Gracias. 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 Gracias.